El Museo de la Memoria es un espacio que le invita a conocer el estado de Tlaxcala desde su historia, un referente turístico-cultural para los visitantes. Su director Juan Carlos Ramos Mora nos invita a recorrerlo sala por sala en estas vacaciones. En esta temporada navideña, si viene usted a visitar Tlaxcala, que seguramente lo hará, el Museo de la Memoria es uno de los referentes infaltables en su visita. Este museo cuenta con algunas piezas que verdaderamente le harán disfrutar de la identidad histórica de Tlaxcalteca y le comento que un dato curioso es que para visitar y poder observar algunas de las piezas que tenemos aquí en exhibición, en las cinco salas de exposición permanente, tendría usted que hacer un viaje a Inglaterra, posteriormente otro más a París, otro más a Alemania y finalmente venir a la Ciudad de México para que ustedes puedan observar un fragmento del Códice de Huamantla. El Museo de la Memoria está abierto todos los días de la semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos es de acceso gratuito y la entrada general realmente es muy cómoda, son 20 pesos por persona, sin embargo, si es usted estudiante, si es usted docente, le damos el acceso gratuito mostrando su credencial correspondiente y vigente. También están exentos de pagos aquellas personas con capacidades diferentes y las personas adultas de mayor edad. El Museo de la Memoria, como le reitero, tiene para usted un banquete cultural verdaderamente documental que hará repensar y pensar las raíces de este pueblo tlaxcalteca. Le invitamos para que esta semana recorra con Sistema de Noticias el Museo de la Memoria o bien lo visite en calle Independencia número 3, Tlaxcala Centro.